Se mira sola la pista Hace falta un gran piloto que ha volado más arriba Y lo echan mucho de menos sus amigos y familia El destino así lo quiso y le arrebató la vida Con gusto lo recordamos porque así lo quería Se reportó a la llegada pero para la salida Aquel hombre ya no hablaba Y del radio se escuchaba, la avioneta se incendiaba Y ya no tuvo remedio y no pudimos hacer nada No se levantó la cena, tal vez fue por mucha carga Enamorado del cielo, siempre surcando su ruta En su Cessna, ahí lo vieron Tuvo grandes amistades y muy buenos compañeros Le cantamos el corrido a un piloto de los buenos Las señas hubo muy buenas, díganme quién no se acuerda de la interacción A ella ese día que caía y que se iba pa' las rejas Un año y dos mesecitos porque es el evento buena Y después de aquel encierro se hizo de más experiencia Siempre he pegado a la luna, no piensen que fue astronauta Yo me refiero a su cuna, esa pista tan mentada Donde hice mis travesuras, por favor guagua no llore Aquí estoy en las alturas, por favor no hacerle caso Esa tarde tan oscura Me quedo en sus corazones, recuerdenme y las hieleras Abastezcan las devotes Dos cero seis fue mi cena, no más para que lo anoten Un abrazo a mi familia, se despide Limber Gómez Música Música